El protagonista decide hablar con su papá y le dice que llevará a su novio para que la conozca. Mientras tanto, Ku Zhang comía con una compañera de la estación de radio y entonces se encuentra con un vecino de su natal pueblo, quien le pregunta por su padre y le cuenta todo lo que ha pasado. Ella se pone histérica y llama a su madre y le dice que sabe todo lo que ha pasado, así que sin pensarlo dos veces decide empacar sus cosas, pero cuando le explica a Nian Qi, él no lo entiende, pues pensaba que la enfermedad de su papá era una excusa para separarlos. Los protagonistas discuten y él avienta su teléfono y este rompe el marco con la foto de ellos en la graduación. Nian Qi le da un ultimátum y le dice que si se va, mejor que no vuelva. Ella trata de reaccionar con él, pero no lo logra, así que recoge la foto y se va. Ku Zhang llega a su pueblo y se dirige al hospital para ver a su padre. Al regresar, este le dice que quiere conocer a su novio, entonces ella le cuenta todo lo que ha sucedido y su papá la comprende. La madre de Ku Zhang le reclama porque a su novio no había aparecido a dar sus respetos por la situación tan difícil que estaban viviendo, así que ella revisa el teléfono tratando de encontrar mensajes de él, pero no los encuentra. Nian Qi decide llamarla, pero en ese momento Xiao Lu entra corriendo y tira el teléfono, entonces Ku Zhang lo llama, pero él no contesta, por lo que cree que la está ignorando. Nian Qi se pone mal en el hospital y tiene que ser internado, por lo que su asistente llama a Ku Zhang y le cuenta, entonces le pide que regrese para que lo ayude, ya que no hacía caso. La protagonista habla con su padre y le dice que irá a verlo, pero le promete que regresará. Cuando Ku Zhang entra al cuarto del protagonista, él le reclama, y ella, agotada y cansada por el viaje, discute con él y también le reclama el trato que le ha dado, entonces sale llorando. Él recapacita y va tras ella, pero ella ya no estaba. La protagonista triste por la situación decide emborracharse, al mismo tiempo su padre muere, y cuando su madre intenta contactarla, ella no contesta. Nian Qi va a buscarla y se queda esperándole en la entrada de su edificio, cuando por fin despierta, ve el teléfono y se da cuenta que tiene muchas llamadas de su madre, entonces la llama, pero contesta Wei Hao y le dice que su padre ha muerto. Ella, preocupada y triste, se va corriendo, y en la entrada se encuentra con el protagonista y este le pide disculpas. Ku Zhang, enojada, le dice que no le quiere volver a ver y se marcha. Entonces recoge sus cosas, renuncia a la estación de radio y regresa a su pueblo. Tiempo después, Nian Qi se opera y recupera la vista, y lo primero que desea ver es una foto de Ku Zhang, pero Xiao Lu le dice que encontró un marco roto sin foto. Él comienza a extrañarla y va a todos los lugares en donde estuvo con ella. El protagonista decide hacerse cargo del negocio familiar y deja la música, entonces compone su última canción, llamada Crush, dedicada a Ku Zhang. Pasan tres años, Ku Zhang se encuentra estudiando actualmente su maestría y tiene un trabajo en la emisora del lugar. Nian Qi ha seguido al pendiente de ella y todos los días escucha su programa, pues Xiao Lu lo ha mantenido al tanto. Mientras tanto, la madre de la protagonista empieza a planearle citas a ciegas, pero Nian Qi se entera, así que decide comprar la empresa a Toro, que está en Tongchen, donde vive la chica. Días más tarde, ella llega a un hotel en donde vería una de sus citas, cuando escucha que llega el señor Su, y al verlo se da cuenta que es él, pero este la pasa desapercibida. Entonces, Susita la llama por su nombre, y cuando él lo escucha, se detiene y va hacia ellos, entonces le pregunta quién es el chico, a lo que ella le contesta que es su novio y él le pide que se lo presente. El protagonista la persigue para hablar, y ella, aunque sabe de él, se hace la que no sabe nada y se asombra de que ya pueda ver. El protagonista se molesta con ella, pero su molestión aumenta, cuando la ve que tira el bote de la basura a la tarjeta de presentación que le acababa de dar. Durante la noche, él comienza a recordar muchas de las cosas que pasaron juntos y bebe hasta emborracharse. Días después, se entera por Wei Hao lo mal que ella estuvo durante esos años, algo que ella sabía porque él estuvo investigando. Decidida a hablar con Niang King, Ku Chang lo llama, pero su secretario es quien toma la llamada, así que va al hotel en su búsqueda y espera hasta quedarse dormida. El protagonista se entera que ella estaba ahí, y cuando la ve, la lleva a su habitación, y estando tan cerca de ella, decide robarle un beso. Pero como había hecho planes con los empleados, decide irse, y por la tarde, cuando regresa, se da cuenta que ella ya no está. Más tarde, nuevamente los chicos se encuentran, y Niang King la invita a comer, entonces hablan y ella se disculpa. Al día siguiente, Ku Chang se encuentra comiendo con su cita, y recibe una llamada de Niang King, quien estaba fuera del restaurante mirándola por la ventana, entonces le da 5 segundos para que salga. Él comienza el conteo, y ella sale corriendo. Los protagonistas charlan, y él la besa, entonces le confiesa que tiene miedo de que se enamore de alguien más. Al día siguiente, se encuentran, y mientras platican, el secretario de Niang King los interrumpe, y le dice que tienen que irse por una cena importante, así que el protagonista se lleva a Ku Chang en ropa casual, y cuando llega, se siente apenada porque todos están vestidos elegantemente. Él no la deja irse, así que entran juntos, y adentro se separan porque él debe hablar con los inversionistas. De pronto, sin querer, tiran las cosas de la mesa, y entonces tratan de sacarla, pero de pronto aparece el protagonista para defenderla, revelándole a todos que ella era su prometida. Más tarde, ella le pregunta cuándo fue que se comprometieron, y él le recuerda aquella conversación que tuvieron 3 años atrás. El secretario de Niang King le aconseja que la vuelva a cortejar, y entonces comienza a hacer lo imposible por recuperarla. Ella se encuentra con el ex dueño de la empresa Toro, y discuten en la calle. De pronto, una bicicleta pasa muy cerca de ellos, por lo que caen, y Ku Chang obtiene algunos raspones en la cabeza. El chico le propone probar a Niang King para ver si realmente se preocupa por ella, así que lo llama, y este sale corriendo dejando una reunión a la mitad. Cuando llega, el ex dueño de la empresa le dice que era un experimento. El protagonista se enoja, y le advierta que no se acerque a ella. Cuando sale del lugar, la ve al otro lado de la calle, y cruza para abrazarla, y entonces ella reconoce que sigue enamorada de él. Xiaolu va al pueblo y los ayuda a reconciliarse, entonces le cuenta lo que pasó a Niang King en los últimos 3 años, y todo lo que hizo para saber de ella. Ku Chang se emborracha con su amiga, y Niang King se la lleva al hotel donde se está quedando. La protagonista borracha le reclama, y le dice que no puede sonreírle a nadie, solo a ella, y entonces los protagonistas por fin se arreglan. Shu Qiang, la amiga de Ku Chang, invita al protagonista a una cena con sus amigos, y cuando llega, la protagonista lo presenta como su novio, pero él la corrige, y se presenta como su prometido. Ambos chicos terminan hebreos, y se dirigen a la casa de la madre de Ku Chang, quien termina aceptándolo, entonces comienzan a salir, pero él debe volver a Xiamen. El protagonista decide pasar el año nuevo con Ku Chang y con su madre, y planea darle un anillo, pero ella le dice que no lo quiere, pues se lo estaba proponiendo de una manera no romántica. Mientras se encontraban en casa de su madre, él le pone el anillo, y cuando la mamá lo ve, se emociona. Esa noche, le presenta a toda la familia de ella. Al día siguiente, van al cementerio, y él, ante la tumba del padre, le promete que cuidara de su hija. Días después, Wei Hao los visita, y le pregunta a Nien Qi por su novia. Él le contesta que fue a ver a Cheng Yi. Su amigo se sorprende, y le comenta que ella murió 3 años atrás, por lo que Ku Chang había hecho un mundo alterno, para poder lidiar y vivir con su dolor, pues la muerte de su padre, la separación de él, y la muerte de su amiga, habían sido demasiado para ella. A continuación, con ayuda de Xiao Lu, Nien Qi quiere hacer que la protagonista vaya a Xiamen, para que pueda acompañarlo en su examen de la vista. Entonces, la convence, y deciden vivir nuevamente juntos, regresando a vivir a la casa, en donde habían vivido muchos años atrás. Días más tarde, regresan a Tong Cheng, para la graduación de Ku Chang, y tiempo después, por fin deciden casarse, y comenzar una vida juntos. Con el paso de los días, ella descubre que está embarazada, pero debido a que él está fuera de la ciudad, no puede avisarle, y cuando el protagonista se entera, regresa de inmediato. Después de tanto tiempo, Nien Qi tiene nuevamente el deseo de escribir una canción, inspirada en Ku Chang, y ella, tan conmovida, decide transmitirla en su programa de radio, sin imaginarse que este sería todo un éxito. Pasan los días, y él comienza a preocuparse por el bebé, pues teme que nazca ciego. Ella lo anima, y le dice que el bebé no tendrá ningún problema, y que él será un buen padre. Nuestro drama termina con la escena de la pareja, caminando con su hija por el parque. De pronto, se detienen, entonces Sia le pregunta, que si fue ahí el lugar, en donde él se enamoró de ella, a lo que le responde que no. Ambos protagonistas discuten de broma, y se agradecen el haberse conocido. Si tú quieres un saludo en el próximo video, no olvides dejar tu comentario, platícanos desde qué lugar nos estás viendo. No olvides suscribirte, y activar la campanita de notificaciones, para que YouTube te avise cada que yo subo un video. Nos vemos en la próxima.